shalom 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 bueno bienvenidos a todos a la raza de los otros ferri reportando para la sociedad de león de la tribu de juda vamos aquí la fecha es creo que es jueves agosto 11 2016 son las 4.37 minutos pm tenemos aquí unos veamos nuestro hermano raz y asunto ferri nos envió no son documentos son fotos tres en particular las cuales vamos a traducir es información en inglés ahora estas fotos son pues algún tipo de copia pues no puedo decir que es un documento porque no es está bajado así como en formato como se llaman estos gpg algo por ese sentido de hecho deja fijarme para jpg creo que es el formato ahora tengo que advertirles que es el tamaño de las imágenes son muy pequeñas así es de que va a ser difícil leer con precisión lo que contiene la imagen pero se ve que vamos a poder hacer un trabajo pues al menos más o menos o pues se va a entender y nunca lo hemos revisado así es de que se exige paciencia dice algo por ese sentido meuerdes meuerdes el formato de la letra es en pues la letra latín o no sé cómo se le diría pero la letra que se utiliza para escribir el inglés y el español por cuál razón quizás la pronunciación de los nombres en el en el amárico no se no van a ser pronunciados pues con exactitud y hemos indicado la razón por qué meuerdes es decir alabanza o poema poema de alabanza al príncipe de la corona rasteferri macone edamawi jalslas y dice por el téptera kefle metjin y ese talo vamos a ver dice y lo voy a traducir está en inglés lo voy a traducir en forma improvisada dice su honor es como como el reino del cielo empezando como una semilla de mostaza creo que sería la traducción mustard seed como una pequeña semilla es decir semilla de mostaza creo que si estoy equivocado me disculpo se refiere a lo que encontramos en los evangelios pero agregamos que es una semilla muy pequeña continuando dice así como así como así como sea han profetizado y se ha visto en visiones y se ha dicho en parábolas dichos oscuros es decir pues parábolas proverbios ejemplos metáforas semejanzas continúa diciendo y tú eres más grandioso más grande que que otras plantas del reino del gobierno es lo mismo reino gobierno es decir lo mismo y todos quien vienen a ti encuentran cobertura en el árbol encuentran pues a hogar casa techo cobertura continúa diciendo el poder de la trinidad el poder de la trinidad es la planta de verdad continúa dice él quien siempre riega él quien siempre te riega como un árbol es como se dice a ver es como la nieblina quizás nieblina de hecho voy a tener que esta palabra así que no tengo idea que puede tiene que ver con agua pero no necesariamente gotas de tamaño completo quizás no vapor tampoco pero se me ocurre se me ocurre decir nieblina pero no estoy seguro si eso sería correcto vamos a ver rocío pues jamás me hubiera hubiera imaginado que fuera eso pero en otras palabras dice él quien siempre te riega con agua es decir a usted como el quien siempre lo riega o que siempre le echa agua a usted como un árbol es el rocío de la misericordia de la palabra y dice por ejemplo y latín punto e punto es decir cristos dice falsos martirios y explotadores lo van a le van a dar reverencia o lo van a temer le van a tener miedo antes o frente a su cara el enemigo o el enemigo el consejo de Jezabel de Jezabel cayó frente cayó de su trono el enemigo es decir el consejo de Jezabel cayó de su trono continúa diciendo el poema este de alabanzas a Haile Selassie primero el amable Haile Selassie dice from then on desde ese entonces o desde ese punto en adelante cuando usted se convierta en rey el reino es un reino de misericordia y clemencia o perdón porque tú te tuviste o deteniste o arrestaste al malvado al que es malvado para que así él sea como un hombre muerto pues como les dije les advertí no estaba tan preparado para traducir esto pero este poema de alabanza al príncipe de la corona Rasteperrimakonen eventualmente coronado Edamabejel Selassie esto fue escrito por el Tepterra Keflemetjin Yesedalu y vemos como había reverencia y más que eso en relación a como veían a su majestad y como estamos trayendo al frente la información acerca del bautizo y la iglesia ortodoxa etíope y pues eso que se nos ha revelado nuestro hermano nos envió esto para para traer al frente respecto a la divinidad de su majestad y como como se veía antes de la revolución o más bien de la traición ahora vamos a tomar un segundo para para repasar las referencias no son muchas muchas pero tampoco son pocas así es de que empecemos el primer versículo que leímos que dice el honor de usted es como el reino del cielo como el gobierno del cielo empezando como una semilla de mostaza aquí tiene una referencia es 460 y abajo en las notas en los apuntes nos indica que que debemos ir al santo evangelio según san mateo capítulo 13 capítulo 13 versículo 31 parece decir dice otra parábola les propuso diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que tomándolo alguno lo sembró en su campo veamos aquí hay otro vamos a repasar todas las referencias y solamente hay tres de estos documentos en forma de imágenes quizás los presentemos individualmente en video por presentación o por documento de imagen porque queremos incluir pues la imagen esta de de lo que estamos recibiendo o prestando la información y para que sea más rápido el bajarlo o subirlo en forma video creo que sería mejor hacer un video por cada uno de estos documentos de forma imagen así es de que continuemos dice la segunda referencia es en relación al segundo versículo el cual dice así como se ha profetizado y se ha visto en visiones y se ha dicho en las parábolas o en parábolas referencia dice 461 dice grandioses grandiosos o grandes eventos fueron fueron heraldados fueron comunicados fueron como decía fueron dichos fueron anunciados proclamados a través de profecías y visiones en la biblia so it is also por cual razón también lo es igual con con la venida de la fuerza del poder de la potencia es decir de Haile Selassie ahora vamos a ver el tercer versículo dice y tú eres más grande que todas las otras plantas dentro del reino o del gobierno referencia creo que dice 462 pues obviamente no claro que sí porque al parecer están en orden y por qué no lo estarían más que me tomó un tiempo para averiguarlo así es de que no hay necesidad de pretender que no estamos seguros que la referencia es la 462 la cual nos indica que al parecer la referencia pues nos dirige al mismo versículo y capítulo dentro del santo evangelio según san mateo capítulo 13 versículo 31 y al parecer es lo mismo para la siguiente referencia prestada del del versículo que dice y todo quien viene a usted encontrará o encontrará refugio en el árbol refugio se escucha mejor o cobertura también techo casa hogar pero más más llegado al refugio pues o sea un lugar de protección y la referencia es 463 igual nos dirige a santo evangelio según san mateo capítulo 13 versículo 31 así es que continuemos el siguiente versículo dice el poder de la trinidad es la planta de verdad referencia 464 dice santo evangelio según san juan capítulo 15 versículo versículo 1 parece decir aquí vamos a ver dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador bueno ahí finaliza la escritura continuando dice él quien siempre te riega o lo riega al árbol es como el árbol él quien siempre te riega como el árbol es el rocío de la misericordia de la palabra es decir Cristo referencia a Cristo a ver dice 465 lo cual nos indica pues el santo evangelio según según san juan pienso que dice capítulo 1 versículo 1 pero pero no sé quizás haya una posibilidad de que sea un 11 el versículo 1 dice en el principio es el verbo dice era pero nosotros sabemos que no es cosa del pasado es cosa del pasado del presente y del futuro en el principio es el verbo y el verbo es con Dios y el verbo es con y el verbo es Dios de hecho así es como lee en el principio era el verbo como que ya pasó pues sabemos que no y el verbo era con Dios y el verbo era Dios pero nosotros sabemos mejor como maduros cristianos el Héctor Rasteferry que pues es en el principio es ha sido y siempre será el verbo y el verbo era es y siempre será Dios y el verbo era es y será Dios ah disculpen en la la segunda parte dice y el verbo es con Dios era con Dios y será con Dios bueno pero no estoy seguro si es el versículo 11 el cual dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron la verdad no sabría que decir parece quizás si sea parece una F la verdad parece F pero pues sea lo que sea es lo que podemos recibir de de pues las condiciones de este de esta imagen y pues suficiente hemos recibido hasta este momento así es de que no hay necesidad de quejarnos continuando dice falsos martirios y explotadores le van a temer o le tendrán miedo o demostrarán no sé reverencia frente a su cara o delante de su cara ah me disculpo porque no tiene referencia a ese versículo continuando dice y el enemigo y se refiere al consejo de Jezabel cayó desde su trono referencia 466 aquí nos dirige al libro de primer reyes dice capítulo 18 parece decir versículo 3 veramos dice y a hab llamó a abdias su mayordomo el cual abdias era en grande manera temeroso de Jehová suena como que si es si es la lectura correcta al parecer creo que dice versículo no capítulo 19 versículo 1 y a hab dio la nueva a Jezabel de todo lo que elías había hecho de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas de hecho pues elías hayla es prácticamente bueno hay semejanza ahora nos indica aquí que nos dirijamos al capítulo 21 versículo 15 y mencionamos que continuamos en primer reyes vamos a ver capítulo 21 versículo 15 dice y como Jezabel oyó que que Nabot había sido apreado apedreado y muerto dijo a Jab levántate y posee la viña de Nabot de Jezreel que no te la quiso dar por dinero porque Nabot no vive sino que es muerto otra referencia y recuerdo que todas estas son referencias para numeradas 466 las cuales corresponden al versículo que dice y el enemigo es decir el consejo de Jezabel caerá de su trono ahora segundo reyes capítulo 9 versículos 30 al 33 vamos a ver dice vino después Yehú a Israel y como Jezabel lo oyó adornó sus ojos con alcohol o alcohol alcohol no sabría de hecho me estoy acordando que cuando era pues pequeño se burlaban de mí porque decía yo alcohol porque pues supongo que porque en el inglés se pronuncia alcohol y recuerdo que todos se rían de mí se burlaban de mí pero pero como lo veo escrito pues es A-L-C-O-H-O-L lo cual pues se podría pronunciar alcohol aunque pues ciertamente no no o sea no no sería lo correcto pero basándonos a como está escrito si no sabes español pues así sería la pronunciación sin embargo continuamos dice y atavió su cabeza y asomose a una ventana y como entraba Yehú por la puerta ella dijo sucedió bien a Zimri que mató a su señor que interesante de hecho voy a continuar porque es hasta el versículo 33 pero este este Zimri si no recuerdan es el nombre de aquel irrealita que estuvo pues participando en en cosas las cuales no se recomiendan con la hija de Cosby creo que es no recuerdo si su nombre era Cosby o si Cosby era el nombre del padre de la Madianita pero en esa situación en donde vamos a ver no recuerdo exacto ah libro de los números eran la porción finjas así es de que capítulo 25 va a ser dice y el nombre de la mujer Madianita muerta era Cosby hija de Zur Cosby mi mentira el versículo 14 dice aquí y el nombre del varón muerto que fue muerto con la Madianita era Zimri hijo de Salú jefe de una familia de la tribu de Simeón libro de los números capítulo 25 me pregunto si habrá relación aunque pues quizás no la haya al menos que sea una referencia al pasado pero voy a repetir el versículo 31 segundo reyes capítulo 9 dice y como entraba Yehú por la puerta ella dijo sucedió bien a Zimri que mató a su señor alzando él entonces su rostro hacia la ventana dijo quién es conmigo quién y mirando y miraron hacia él dos o tres eunucos y él les dijo echadla abajo y ellos la echaron y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos y él la atropelló interesante bueno eso finaliza las referencias para para ese versículo ahora el que continúa bueno el siguiente versículo dice así desde este momento entonces o en adelante cuando usted sea rey cuando se transforme en rey cuando se haga rey el reino será un reino de misericordia y piedad o perdón o clemencia y pues sí sí lo fue las cosas estaban graves antes de de que su majestad imperio jeliz el asil primero tomara su lugar adecuado dice aquí porque usted arrestó a ese quien es malo al malvado la referencia dice 467 y dice aquí esto se refiere a Lij Yasu el traidor continuando dice so that he is para que él entonces sea como un hombre muerto dice la referencia 468 dirijamos nos al salmo 89 versículo 10 parece decir aquí y con esto vamos a finalizar esta imagen este documento en forma imagen salmo 89 versículo 10 dice tú quebrantaste a Rahab como a un muerto con el brazo de tu fortaleza esparciste a tus enemigos bueno como les habíamos mencionado este documento nos lo envió mi hermano yazonteferri 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 rasteferri metrashim o rasteferri talmud en el wordpress también lo pueden escuchar en discipleship radio es decir radio disipulado damos gracias a él por esto recordamos que el título dice mewetes poema de alabanza al príncipe de la corona rasteferri makonen queidamavik jalselasi por tepterra kefle methin yesedalo tengo dos más de estos pero como habíamos mencionado los vamos a presentar individualmente así es que por lo pronto shalom gracias gracias